hola que tal fila y seguidores de youtube en facebook en esta ocasión vamos a hablar de cómo detectar fugas del sistema de enfriamiento bien fácil y si facilito ok pero ya saben qué es lo que tienen que hacer antes si este vídeo les está beneficiando qué es lo que tienen que hacer si no están registrados registrarse a mi página de youtube no les cuesta nada es free aparte van a tener vip y cuando estemos en vivo pueden hacer preguntas es la ventaja bueno empezamos este carro tiene una fuga ya lo aprendí no se ve lo dejé prendido como por una hora no hace nada pero si le metemos la presión que es lo que dice en el tapón en el tapón en el tapón dice que hay cierta presión le vamos a meter presión con este aparato así que van a ver ahorita aquí y acá se van pasar a ver la fuga ahí así lo voy a poner aquí si la cámara a ver si la puedo poner ahí así a ver si se alcanza a ver ahí y pues yo no puedo aquí sí tampoco es cuando necesitamos tres manos pero pues ya saben no tengo no tengo